Nuevamente se encuentra el peligro el puente de acceso al centro poblado de Ketchcap, transitado por miles de moradores que ponen en riesgo sus vidas, ya que la crecida del río Santa ha debilitado sus cimientos y corre el riesgo de ser arrastrado por la crecida del caudal. Se suma a ello que los tablones de madera se han podrido y quebrado, dejando agujeros que son un peligro latente para los peatones que discurren diariamente por la infraestructura. Incluso una mujer recientemente se fracturó la pierna cuando cruzaba el puente en horas de la noche. Incluso ya ha habido ya una señora, una persona de tercera edad que se ha fracturado en este mismo lugar la pierna, y ojalá que no ocurra, pero sin embargo nosotros estábamos atrás y yo he ido a las 8 de la mañana al gobierno provincial de Huaraz para hacer el seguimiento del trámite correspondiente. Las autoridades municipales de Huaraz se limitaron en poner cintas de seguridad y peligro que no solucionan en nada el problema. Lamentablemente las autoridades no toman interés o no tienen las precauciones del caso, porque esto requería una contingencia urgente. Se ve que Defensa Civil de la Municipal y Provincial de Huaraz, que tiene conocimiento de este caso, Defensa Civil de la región también tiene conocimiento, El peligro data ya desde el año pasado, cuando los dirigentes del Centro Poblado solicitaron un presupuesto para su rehabilitación y mejoramiento, pero la desidia de los funcionarios municipales y la burocracia reinante imposibilitan se proceda a la licitación del proyecto. El año pasado, más o menos, en el mes de noviembre, se asignó un presupuesto de 180 mil soles aproximadamente, la cual ya lo habían publicado para la licitación correspondiente, pero los términos de referencia eran muy altos, muy elevados, por la razón por la cual no se presentaron los empresarios para dicho mantenimiento. Ahora, en estos momentos, la documentación se encuentra en abastecimientos, se han modificado los términos de referencia para que se llame a una segunda licitación, me acaban de comunicar de que la próxima semana lo van a lanzar para dicho proceso, y ojalá que se cumpla con los términos de referencia y alguna empresa se anime a ejecutar este mantenimiento. Es lamentable decir esto porque en la municipalidad, pues, trabajan a paz de tortuga, lamentablemente dos años para hacer un mantenimiento y ejecutar un presupuesto de 180 mil soles es una gestión pésima. Los moradores del lugar continúan utilizando la única vía de acceso que tienen al centro poblado, poniendo en riesgo sus vidas, que al parecer poco o nada interesan a los actuales gobernantes de la provincia.